Coldplay y The Ocean Cleanup han lanzado una iniciativa crucial en Guatemala para abordar el grave problema ecológico del río Las Vacas que desemboca en el río Motagua. Su nuevo álbum Moon Music, que saldrá a la venta el 4 de octubre, incluirá un vinilo fabricado con un 75% de plástico reciclado recuperado del río. Cada copia del vinilo utiliza el equivalente de nueve botellas plásticas recuperadas, lo que no solo ayuda a limpiar los ríos, sino que también reduce significativamente las emisiones de CO2 en un 85%, en comparación con los vinilos tradicionales. Esta iniciativa marca un paso importante en los esfuerzos por proteger el medio ambiente en Guatemala y más allá.